Muy buenos días, bienvenidos al canal, bueno, 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 qué bien está Bitcoin, pero cuidadín, cuidadín, porque hay algo que nos está diciendo esperar, esperar, bueno, hay dos cosas que nos están diciendo esperar, pero muy, muy bien, tremendo, ayer el volumen de subida y el volumen, a ver, no el volumen de negociación, pero sí la subida que hubo en los ETFs de Bitcoin, ahora lo vamos a ver, os va a gustar, y hay un par de cosas que nos están diciendo, oye, está todo esto muy bien, pero échale un ojo a lo que hay detrás, y también me habéis preguntado, mira, ayer hablamos de una posible subida, de dónde iríamos si pasase el máximo anterior, ahora lo volvemos a ver, por si no lo visteis, y si baja, y si cae, y si se da la vuelta, ¿Cómo podemos detectar que se puede dar la vuelta? Bien, pues vamos a verlo ahora, venga, por una parte, alguien me preguntó hace poco, oye, ¿puedes ver Jasmine? ¿Qué te parece Jasmine? Jasmine, desde que nació, yo estuve en la ICO, ¿vale? Para que os hagáis una idea, o sea que lo conozco desde que era muy pequeñito, es un sistema de pagos muy, muy bueno, como moneda de movimiento, pues es muy bueno, llegado a un acuerdo con Panasonic, para desarrollar una plataforma importante, ¿vale? Mediante IoT, Internet de las Cosas, así que bueno, cuidado, cuidado, porque esto es una buena cosa, y dices, bueno, es que aquí Panasonic, ya, pero que aquí Panasonic no sea tan importante, no quiere decir que no lo sea en otros sitios, que sí, sí lo es, sí es un grandísimo, Panasonic siempre ha sido un grande, lo para que, bueno, cuando tú, digamos, pisas un poquito el terreno de otros, pues en Europa, al final, no es que haya, no ha tirado tanto, es importante, sigue siendo muy importante, el tema de fotografía, el tema de vídeo, pero bueno, hay otras cosas en las que, bueno, pues dejó de ser tanto, porque China entró muy fuerte, a precios masas más, más, bueno, digamos, para la gente, y Sony ha partido la pana, por algún motivo, al final se quedó mucha gente con Sony, siendo panasonic excelente, pero bueno, en fin, Japón es otra cosa, Estados Unidos es otra cosa, y pues aquí está, a topeos, entonces, tener muy en cuenta, Yasmid, es un valor a tener en cuenta siempre, ¿vale? Cuando digo siempre, es siempre, bueno, así que, ojo, en fin, todavía siguen en negociaciones con más marcas, ¿vale? Como puedan ser Sony, pues Intel, Daewoo, bueno, ya veremos, en fin, simplemente que lo tengáis en cuenta. Por otra parte, el mercado, de momento, la dominancia del USDT sigue cayendo, por cierto, el SP500 de momento está en torno a un 0,30 en preapertura, y, importante, para la preapertura, tenemos un gap importantísimo, aquí, ¿veis? Como 30 puntos, si no me equivoco, eran de los 5, 7, 2 a 5, 4, 6 y más o menos casi unos 30 puntos, ¿vale? Tenemos de gap aquí, de apertura, ya tenemos la preapertura de momento en negativo, tres puntitos por debajo de donde cerró ayer, a pesar, a pesar de la subida de Bitcoin, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, que a pesar de que estamos con Bitcoin por encima del precio, la preapertura, de momento, de momento, está a la baja, este gap que hicimos aquí se cerró, estos gaps no se han cerrado, es decir, que aquí no tiene nada que ver el gap, es simplemente una cuestión de volumen, el volumen subió, y subió bastante, y el precio fue la vela más potente, una subida del 11, 18%, esto es en la suma de todos, como podéis ver, de todos los ETFs, si vamos a lo importante, ¿vale? Al de BlackRock, tuve una subida en un C37 y, bueno, fue generalizada. Bitcoin, Bitcoin, easy, 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 estamos con los easy's, ¿vale? Pues vamos a resolver los easy's. ¿Qué pasa si vengo a este máximo y no llego? Si vengo a este máximo y no llego, ¿qué pasa cuando el precio de un valor, como norma general, ¿vale? Esto no es un 100%, 100%, 100%, como norma general, cuando el precio de un valor llega a un punto y no puede con el máximo anterior, ¿dónde va? Que va a probar el soporte que tenga por debajo, ¿sí? Entonces, toda esta zona, que hemos roto de esta manera, aquí, en la zona de los 68, 134 aproximadamente, ¿vale? Este cierre cae aquí, tenemos una zona de soporte y, si no podemos, con él nos seguimos a buscar el mínimo anterior, el mínimo importante. Está aquí, uno aquí y otro aquí, ¿vale? Pero bueno, podemos dar como la zona de los 62,6, más o menos como un mínimo importante. Evidentemente, perderlo significa ir a la zona de pruebas, que sería maravilloso, sería fantástico, pero, lo de siempre, Bitcoin no va a hacer lo que nosotros queramos, Bitcoin va a hacer lo que el mercado diga. El mercado es ese gran hermano que lo vigila, que lo va viendo y que al final decide qué quiere y qué necesita. Por una parte, tenemos esta línea de tendencia RSI que hemos roto perfectamente, muy, muy bien y muy claro, y tenemos otra, un poquito menos potente, que está ahí, que fijaros cómo toque, toque, vamos a quitar esta para no confundirnos, y ampliamos. Tenemos aquí, vamos a ponerlo para que se vea, para ser justos, ¿sí? Ahí, me gusta ponerlo en su sitio. Tenemos un toque, vuelta atrás y estamos intentando atacarla otra vez. ¿Que la atacamos y la rompemos? Pues ya sabemos que empezaremos a tener una subida. ¿A por qué? ¿A por qué? A por los máximos anteriores, ¿sí? Si vamos a por los máximos y por lo que sea no llegamos, pues lo he dicho. Ahora, volvemos a medir y volvemos a hacer lo que vimos ayer, porque como os he dicho que lo íbamos a ver, si yo resulta que llego a estos máximos y llego con ganas y con fuerza y veo que aquí hay chicha, pues bueno, ya dijimos que era la final de 78, ¿sí? Aquí lo tenemos, bueno, 79, 160, debí medir malamente ayer, ¿vale? 79, ¿sí? Entonces, bueno, estar muy atentos porque es una posibilidad, ¿sí? Espero que se entienda, ¿vale? Vamos a quitar la medición, vamos a dejarlo en su sitio, ya que teníamos esta gráfica limpia. Ahora, por otra parte, tenemos aquí una línea de tendencia, bonita, una línea de tendencia, abanicada, entonces tenemos esta primera, muy acelerada, que al final no se ha perdido, tenemos esta segunda, ya es un abanico, y tenemos, tachán, una más importante, que viene de aquí, 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 ¿vale? Si yo tiro esa línea de tendencia, más o menos, ¿vale? De cuerpo a cuerpo, me coincide con algo, joder, pues un toque y dos toques. Guau, ¿eh? Interesante, interesante. Esta confluencia a mí me gusta mucho, pero bueno, ya veremos. ¿Coincide con la que tenemos aquí? Por supuesto, claro, evidentemente es algo que va de la mano una cosa con la otra, y eso que esta línea no está muy bien tirada, esta línea viene, ahí, más bien. Bien, dicho esto, resistencia en esta línea de tendencia también principal, seguimos en ella, nada ha cambiado, vamos al total market, que sigue subiendo, estamos rompiendo. Ayer intentó, no pudo romper la zona de resistencia, y bueno, hoy parece que sí quiere entrar, quiere confirmar por fuera, y va a depender de qué pasa cuando abriamos en USA, en Estados Unidos, Nueva York. La dominancia de Bitcoin, dos días sigue subiendo, bastante bien, ahora ha parado, vamos a ver qué pasa igual después de la apertura de los mercados, y cómo vamos funcionando, de momento el dólar sigue a la baja, y... ¡Ah, Dios mío! XRP que sigue en su lucha, ahí, por ganar algo, y bueno, está un poquito a lo suyo. Bien, en la parte negativa, USM, Cell, Cersei, Boson Protocols, A, Noodle, 5.43, ahí lo tenemos, bueno, pues un retroceso normal, después en el ascenso que está llevando, Cirrus Melos, 4.77, tres cuartas de lo mismo, XPR, XPR, bueno, pues también hizo una muy buena subida ayer, casi un 38%, ahora de momento simplemente lo que está haciendo es una paradiña, ¿vale? Vamos a ver cómo sigue, ojo porque, claro, puede generar una divergencia interesante, ¿vale? HTR, Noia, IOS, Polis, un 1.70, bueno, nada, mientras sigamos dentro de esta línea de tendencia, todo sigue al alza, todo sigue bien, mínimos y máximos ascendentes, vamos a ver si buscamos otro, el siguiente máximo, si hacemos ascendente, debería romper la resistencia de los 0.65, si no, pues volver otra vez a la zona de soporte, cosa que estaría bien, por cierto. Vamos a la parte positiva porque ya estamos en un 2% y no tiene sentido, ANKR, 23%, tremendo, muy muy bien, lo está haciendo muy muy bien, como siempre, como cada ciclo, lo hace de maravilla, y fijaros cómo ahora se está apoyando en toda esta zona, ¿Veis? Aunque vosotros veáis que ANKR tiene el histórico desde aquí, esto no es verdad, tiene más histórico, pero claro, contra el Bitcoin, no contra el Titer. Entonces, fijaros cómo se ha apoyado en toda esta zona, ¿vale? Del ciclo anterior, subió, ha venido a aprobar toda esa zona de soporte, pues lo que podemos esperar es que en este ciclo igual rompa el máximo anterior y después vuelva a hacer algo parecido. Por lo menos que vaya a romper el máximo anterior, ¿sí? Esto significaría aproximadamente un 240% todavía desde donde estamos. Bien, Río, 8.60. Bueno, pues bastante bien, ¿no? Bastante bien lo sigue haciendo, por eso es la rara, la rara que yo escogí del ciclo, la número 21, de esa cartera pública que existe por ahí, y que, bueno, pues ahí sigue generando sus cositas y vamos a verlo porque os voy a decir exactamente cómo está ahora mismo de beneficio, está en un 318%. ¿Vale? Así que, bueno, no vamos mal, no vamos mal. Creo que fue una buena elección. Bien, vamos a ver aquí, minimizamos, por cierto, la cartera, que llevo tiempo sin verla, no sé cómo está. Porque esto, al ser una cartera de medio plazo, pues tampoco hay que estar todo el día. A ver cuánto ha subido, a ver si ha subido unos centavos. Pues, bueno, pues estamos en un 50, 60, 70%, un poquito más. Así que, bueno, no está nada mal, no está nada mal. En fin, seguimos. ICP 8.81, bien, rompiendo, confirmando la ruptura de la zona de resistencia, porque lo que está haciendo es confirmarlo, importante, ya lo vimos, ¿vale? Aquí, 23.67, más o menos, 23 y medio, la zona de 23 y medio, hay que romperla. Una vez que la rompamos, ya es patapum, aunque ya está en un momento de patapum, lo está hecho muy bien, como digo yo. IOTA 770, bien, justo a la resistencia. Otra vez, a probar la zona con la que no pudimos, ¿vale? Una vez, dos veces, nos fuimos abajo, retesteamos, no pudimos, venga, otra vez a por ella. IOTA 6.55, que también la tenemos en cartera, intentando, pues eso, en toda esta zona de la resistencia de este TP1 global, máximo histórico, ¿vale? A romperlo para seguir. Store, Pond, Anfield, Algorand, 5.93, también muy, muy bien. Otra vez, a intentar romper esa resistencia, que es muy, muy importante, como lo podemos ver, ¿vale? Es una resistencia súper importante. Doge 5.86, tacatás, ahí lo tenemos. Igual, a la zona de resistencia. Claro, clarísimo, una vez que la rompa, que la está rompiendo, está intentando confirmar, ahí lo vemos, ¿vale? Ayer, que sí que no, que no, que sí, pero no es muy fiable, hoy sí que está confirmando por encima de la resistencia y por encima, ¿vale? de los máximos al cierre anteriores, que es lo importante. Las dos cosas son importantes. Pero si hacer las dos cosas de una vez, mejor que mejor. Nier también anda por aquí, TLM de la Harashcraft. Otro 5% prácticamente. Igual, intentar ir a por la zona de máximos. Creo que es igual, seguir aquí un poquito, todavía un tiempo, por encima de la zona de los 10 centavos, pero bueno, jugando un poquito. Si se va muy arriba Bitcoin, pues bueno, pues podremos cogerlo. Pero todo esto que ganen ahora, bueno será para cuando toque ese halving. Galakames, LPT, cómodo, Ngincoin, Rune, 4.5, Link, otro 4.5. Muy bien, Link, también sigue ahí en su camino. Así que bueno, poco más que añadir. Vamos a ver, creo que tengo alguna pendiente por ver, la veremos esta tarde. Así que venimos a Bitcoin en 4 horas. ¿Qué está haciendo? Bueno, de momento, intentar ir a por la mecha del máximo que ha hecho en la vela anterior de 4 horas. Y si lo vemos en una hora, bueno, pues empieza a haber un poquitito más de volumen. Bien, pues aquí no es que haya volumen demasiado significativo, más bien de subida poco a poco. ¿Qué vamos a esperar? Pues igual que ayer, veis que aquí la vela del aro de la tarde y la de las 3 de la tarde ya con la apertura de mercados iniciada es la que marcó la bauta. ¿Por qué? Porque se espera a que estos señores de los ETFs veamos qué deciden hacer. Fijaros cómo la apertura ya está por encima del cierre de ayer. Esto es súper importante y esto es lo que va a animar a que los mercados sigan subiendo. Y si rompen estos máximos, pues imaginaros, volaré, volaré, y si podemos ir a confirmar una zona más arriba, de momento al máximo histórico. Que lo tenemos ahí en la zona de 73.800 y bueno, pues enhorabuena a los premiados que vayan consiguiendo cositas. Chicos, chicas, lo que digo es siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.